Pues te queríamos empezar preguntando que la película con la que te han nominado a estos premios es más realidad o crítica contra la situación actual. Yo creo que es una, desgraciadamente es una realidad, es una cosa que, o sea, es un denuncia, tiene una denuncia social lógicamente, pero como he dicho, desgraciadamente es una cosa que lleva, un caso que lleva muchísimo tiempo de actualidad, ha estado de actualidad y lamentablemente creo que va a seguir pasando. O sea que yo creo que es algo mitad y mitad de lo que tú me has preguntado. Es una denuncia social y un tema que desgraciadamente está muy de moda. ¿Y te gusta trabajar con Malena Alterio? Me encanta, creo que es como yo si me pusiesen ahora aquí un contrato para hacer una película al año con ella o una obra de teatro o una serie, lo firmaría, por supuesto. Hay una complicidad evidente y trabajar con un compañero con el que hay una conexión tan grande es maravilloso. ¿Y has sentido algo de excepción al no estar nominado a los Goya? Sí, pero bueno, eso ya lo he dicho y no quiero ser pesado porque lo dije una vez y la prensa se ha encargado de hacer mucho eco y parece que estoy todos los días diciéndolo. Estos son los premios de La Crítica, estoy encantado con estar nominado, sobre todo con estar nominado con la gente que estoy, que para mí ya es un sueño y lo demás está de más. ¿Futuros proyectos, películas, teatro, tele? Pues estreno, tengo una en cartel que es La Chispa de la Vida, estreno otra el día 20 de abril que es una coproducción argentina con Diego Peretti, Hugo Silva, Pepe Sancho y nada, tengo ahí un proyecto de una serie con mota y una posible película que todavía no he firmado, no puedo hablar mucho para irme a Venezuela. Teatro también voy a hacer, o sea que sí, la verdad que yo creo que ese es el mejor regalo y el mejor premio que te puede dar la vida y la profesión, no el no parar de trabajar. Y de todas las películas que ha habido en el 2011, ¿con cuál te quedas? ¿Cuáles que no salgas tú? ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Es la que más te ha gustado? Es complicado porque hay varias. Me ha gustado mucho No habrá paz para los malvados, Mientras duermes. No me podría quedar con una porque son películas muy distintas y con muy buenos trabajos, tanto de dirección como de interpretación, o sea que es complicado. La piel que habito también me ha gustado, o sea que yo creo que los Goya están, las películas que se lo merecen, no están todas, porque solamente son cuatro, pero las que están se lo merecen.